¿Os acordáis cuando hace apenas un año España quiso abrir el debate sobre la creación de una empresa pública de energía como medida para atajar el problema de los precios abusivos de la luz y del gas? En ese momento se chocó frontalmente contra el muro del Partido Socialista, pero también y sobre todo contra el muro de Bruselas. Decían por aquel entonces que no se podía, que los expertos lo desaconsejaban, que las eléctricas también y que había que buscar otras alternativas. Excusas. Pues resulta que ahora Bruselas ha cambiado de parecer y está dispuesta a modificar su tarifa regulada para bajar con rapidez el precio de la luz. Resulta también que sí que se podía en base al artículo 23 de la Directiva de Electricidad, que habla de la posibilidad de que exista una grave distorsión en el mercado y autoriza las medidas de servicio público para ponerle un tope al precio de la luz. Bruselas rima con hipocresía. Sigamos. ¿Os acordáis que Europa lleva décadas manteniendo un discurso que criminaliza a quienes llegan a nuestras fronteras en busca de una vida digna? Para eso se creó Frontex, para evitar precisamente que refugiados pobres que huyen del hambre, de la miseria y de las guerras, en los que Europa tiene mucho que ver, lleguen a nuestras fronteras. Pues ahora resulta que Europa aboga por el Welcome Refugees. Eso sí, solo para los ucranianos blancos. Sí, sí. ¿Quién dijo que Europa no podía garantizar el derecho al refugio y la movilidad? Hace apenas unos días los Estados miembros dieron luz verde a una legislación que fue aprobada después de las guerras de los Balcanes tras la desintegración de Yugoslavia, pero no había sido activada hasta la fecha. En particular, facilitará a las personas que huyan de Ucrania, sea cual sea el estado miembro donde se encuentren, un permiso de residencia, acceso al mercado laboral, a la vivienda y asistencia médica y social. Eso sí, la vida de los refugiados que vienen de Yemen, Siria o Afganistán no vale lo mismo. A esos, mejor recibirles con pelotas de goma como ocurrió en el Tarajal. Por cierto, España también se suma la oleada de solidaridad europea y activa el sistema para dar residencias en 24 horas a los refugiados ucranianos. El resto de inmigrantes no han tenido la misma suerte y las comisarías de extranjería siguen saturadas sin poder atender a los miles de solicitudes de residencia que llevan meses de retraso y sin poder gestionar ni las citas ni los expedientes. Sigamos hablando de hipocresía. ¿Os acordáis que Estados Unidos lleva años señalando a Venezuela como una dictadura? Años sin reconocer al gobierno chavista de Maduro, pese a ganar todas las elecciones y años echando un pulso económico intentando asfixiarla mediante sanciones. Bueno, pues resulta que ahora Estados Unidos está negociando con Venezuela para levantar sus sanciones con el objetivo de sustituir el petróleo ruso. Lo llaman no sé qué de seguridad energética, lo que viene a ser castigar y aislar a Rusia a costa de abrirle la puerta al crudo venezolano. Es el mercado, amigos, que todo lo justifica. ¿Acaso no estamos en una guerra? Lo de a quién beneficia la guerra y sus consecuencias, que las pagaremos todos y todas, de eso ya hemos hablado en otra ocasión. Así que seguiremos informando.